¡Suscríbete al canal! Un escenario flotante que deja de flotar. No flota. No flota. Anatomía de un desencuentro. Sumo, resto, multiplico y jodo. Estiro, resisto, muerdo. En vuestra pista de vairos coronarán bajo la atenta mirada de un dron. Bajo una lluvia dorada. Es una gran ilusión. Una ilusión precipitada. La realidad es esencialmente mental. Soy el hombre que habita en dos planetas o en cuatro o en ochocientos. Sumo, resto, multiplico y jodo. Ahora en el limbo. Subido en este dron presenció tu coronación. La pista convertida en un imperio. Tu figura en un mal menor. Anatomía de un desencuentro. Sumo, resto, multiplico y jodo. Sumo, resto, multiplico y jodo. Jazz y música de cámara. Desafinada. La ballena se zarandea. Un escenario flotante que deja de flotar. No, no flota. Anatomía de un desencuentro. Sumo, resto, multiplico. Y jodo. Estiro. Resisto. Muardo. En vuestra pista, nos coronarán bajo la atenta mirada de un dron. Bajo una lluvia dorada. Es una gran ilusión. Una ilusión precipitada. La radialidad es esencialmente mental. Soy el hombre que habita en dos planetas. Es una gran ilusión. Que la relación de la vida. Es una gran ilusión. Gracias.